Tenemos noticias sobre... Roberto? Tenemos noticias sobre una segunda salida del Real Madrid. Ya la semana pasada, François Gallardo nos sorprendió diciendo que un defensa, que yo todavía no averiguo quién va a ser. Mi salida más previsible del Real Madrid, todos la esperamos, porque ha perdido un protagonismo que al principio de temporada tuvo. Y el jugador ha decidido marcharse del Real Madrid y tiene ofertas importantes. Entonces, el jugador que se va a ir es Álvaro Morata. Álvaro Morata ha decidido dar el paso que no decidió hace un año, cuando pensó que estaba capacitado para saltar de la cantera directa del primer equipo. Su año ha ido de más a menos, quiere tener protagonismo que no tiene el Real Madrid y entiende que para eso debe salir y crecer fuera. Las ofertas que tiene sobre la mesa invitan a ello. La semana pasada le vamos a contar, y luego lo voy a publicar en Inglaterra, una de las cosas que voy a contar y me dio cierta rabia. O sea, la oferta que más se ha hablado ahora mismo y que se ha publicado en Inglaterra es el Arsenal. Lo que yo voy a contar que no se ha publicado es por qué el Real Madrid no quiere que vaya al Arsenal. El Arsenal quiere al jugador, pero no quiere aceptar la oferta, la opción de recompra del Real Madrid. Y para el Real Madrid es impepinable. O sea, si Morata sale, tiene que tener una cláusula del contrato, como ha tenido otro jugador del Real Madrid, para volver. En el caso de que vea que el crecimiento es el adecuado y le quiere repescar, para una cantidad baja que pague el Real Madrid, que vuelva. Entonces el Arsenal no quiere esa cláusula y eso provoca que se pueda complicar su salida al fútbol inglés. Porque la cantidad que va a pedir el Real Madrid al Arsenal va a ser muy elevada. Entonces se abre otra vía que a Morata le gusta, que es Alemania. Y hay tres clubes que se han dirigido ya a él para decirle que el próximo año, si él quiere salir cedido allí, ellos aceptan esa cláusula y pagan por él el traspaso inicial que pide el Real Madrid. Uno es de forma testimonial prácticamente, es el Borussia Dortmund, se va a Lewandowski y la oferta es muy, muy baja, a Morata no le interesa. Otro, lo está estudiando, es el Bayern Leverkusen. Y la tercera, que es la que más opciones tendría por un pasado de un madridista que fue gloria en el Madrid y también en el Salke, sería el Salke 04, que está muy interesado en Morata y Morata lo ve con muy buenos ojos. Incluso ha hablado con Raúl para ver qué opciones tendría de vida en Alemania, cómo es el club y demás. Entonces, primera opción Arsenal, si no acepta la cláusula Arsenal, a día de hoy Morata sería el Salke. Eso es importante lo de la recompra. Que Morata se ha quedado atrás. Pero eso es clave, no, yo entiendo que el chaval tiene que volar, pero cuidado. La recompra es fundamental, como pasó con Carvajal. Carvajal se fue al Bayern Leverkusen y firmó por cuatro años con ellos. Pero cada año había una posibilidad de recompra hasta tres años. El Madrid no puede perder a un jugador como Morata, se ve con la sub-21, que ha jugado a la sub-21, es el de los delanteros jugadores de Europa con más proyección. Hablando de la noticia de Morata, pero...